Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito en fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sur Tus cines eran algo tan entestable No permitían iniciar la batalla Luchados en la hierba Me gustaba explorarte hacia el sur Cuando me entrampa la melancolía Porque en esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas Dejar al mundo en placa repetía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día nos pescó tu padre Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos Yo emigré con los años Hacia el sur Hacia el sur Tú eres algo para siempre 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 Cuando me entrampa la melancolía Porque en esos inolvidables días Tú eres algo para siempre 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 Vivíamos al tope nuestras vidas Dejar al mundo en placa repetía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre